Policía Quiero que te traes más alto, para limpiarlo, y ha sentido vida sexual Quiero que te traes más alto, para limpiarlo, y ha sentido vida sexual Se acumula en tu cabeza Vas a reventar Todo es una mierda Necesito de caudar ¡Huido! ¡De caudar! ¡Huido! ¡De caudar! ¡Huido! ¡De caudar! ¡De caudar! ¡Huido! ¡De caudar! ¡Huido! ¡De caudar! ¡Huido! ¡De caudar! ¡De caudar! ¡De caudar! ¡Huido! ¡De caudar! ¡De caudar! ¡Huido! ¡Huido! ¡De caudar! ¡Huido! ¡De caudar! ¡Huido! ¡Huido!